¿Qué es eso? Trató de escaparse Juan Pablo El payaso ¿El qué? El payaso ¿Llegó el payaso? Sí No, llegó el payaso Pero ahí están pasando cosas raras, eh Abraza al niño porque el payaso puede ser Este puede ser algo de terrorífico, puede ser ir Puede ser ir ¿Puede ser ir? Sí ¿Y tú ese payaso querías ver? Sí ¿Qué es lo que hace ese payaso? Ese payaso alimenta a los chachos ¿Puede ser el payaso de la otra vez? Sí Este es el payaso Este es el payaso que fue un globo, ¿no? Este es el payaso Oye, pero él, ¿y tú conocías a este payaso? Sí ¿Y le da comida a los animales, dijo? ¿Este payaso alimenta a los animales? Sí ¿Aquí al tiburón? Sí Oye, mira ¿Al tiburón y al perro? ¿Él alimenta acá al tiburón y acá al perrito? No, es que ellos son de madera Él y él son de madera Él enfrenta a los chanchos reales que están allá arriba ¿Ah, tiene chanchos reales? Sí ¿En serio? Sí ¿Esa es la historia del chancho que explota? ¿Es parte del payaso, no? No ¿No? No ¿Vosotros no? Es una historia de él, hombre Nosotros Qué susto ¿Cómo está, payaso? Acompáñame Acompáñame, Gabriel No me dio risa ¿Cómo está, don payaso? Salud al niño Hola, ¿cómo se ha portado? Se tiene que portar bien, ¿cierto? Acá está el descante en el bosque Están descansando Más despacio El payaso, no En el litoral Y nada, pues en un rato más le voy a mostrarle todo acá al camping del bosque Es verdad que tiene chanchos Sí, pues tengo Acá hay chanchos que es la granja de acá Que hay chanchos, hay pollo, hay gallina ¿Tiene un cabrito también? También tengo un cabrito que pasea conmigo Un chivo Se llama el Pepo ¿Cómo se llama Pepo? ¿Pepo? ¿Y tú conoces a Pepo? Sí ¿Sabes lo que? Sí, ayer ¿Qué va pasando? ¿A Pepo? Espérate ¿Y usted podría hacerle un truco al niño? ¿Trajo algo para hacerle un truco al niño? Ah, sí ¿El Pepo o el Pipa? Está, sí Oye, con Pablo A ver, yo no tengo auto Va, verdad que no tengo auto Se me olvidó ¿Con Pablo? Le regalo un globito Ah, mira, trajo globito Sí, Julito Sí, Julito Lo que pasa, Juan Pablo Es que la última vez no le escuchamos la voz Porque andaba con un pito No, porque dinosaurio no Ahora, ahora Está sacando su voz Ahora es su voz La última vez La última vez usted hablaba con un pito Sí, porque todos dicen Que vos qué no hablaba conmigo Como hablo yo Y ahora estoy hablando como hablo yo Sería mejor que volviera al pito Le va a hacer aquí un Algo O sea, tanto estúpido Idiota Ahora él le voy a hacer ¿Qué quiere? ¿Un perro? ¿Una espada? ¿Una jirafa? ¿Qué es lo que quiere? ¿Un perro, una espada o una jirafa? Un perrito Un perrito Guau, guau Guau, guau Eh... Oye, es bueno, es bueno Es bueno, es rápido Es rápido, es rápido ¡Miren qué lindo! No, pero huevo así Es un perro de eso Huevo así, pero un perro Como con el globo mejor Más que el guau, guau Un sonido más no me pasa Es un ruido de eso Es muy bueno Guau, guau Es muy bueno Es muy bueno Coronó, coronó Guau, guau Es bueno Y ahí le va a hacer un perrito ¿Qué raza quiere ese perrito? Grande, chico o mediano ¿Qué raza quiere? ¿Una raza grande, chico o mediano? Grande Grande, una raza grande Entonces le vamos a hacerle un perro grande ¿Ya? Está molesto por trabajar esta gran pregunta Tendremos que ver, ¿verdad? ¿Qué cosa es? Uno de los que tira los trineros Ah, quiere un reno No, un reno no Mira acá le voy a hacerle un lindo perro Que va a hacer Para el niño Un salchiza Se le reventó Se le reventó Se le reventó El payaso bueno Es que en la mañana En la mañana no se puede payasear Y ahora le va a hacerle otro perro al niño Ahora sí viene Julio Es que en la mañana hay fregado Es el payaso Julio No, me da más temprano Que anda dándole comida a los chanchitos Ya le di Ah, ya le dio comida ¿A verdad tiene chanchitos? Sí, po Es sincero Los tengo arriba En un rato más Los voy a hallarlos A los quiero mucho A todo el equipo Los voy a hallarlos A conocer acá El Camping del Bosque Y conocer los animales que hay acá Mira, tiene animales Es real Es real Es real Es real Lo que pasa es que el horario no lo acompaña Gracias Aquí ha estado La gente de la feria Me da verdura Para traerle los animalitos Le tengo comida Más lo que le compro Mira, ahí te dice Ahí, mira Ahí te dice un perrito ¿Te gusta este perrito? ¿Te gusta este perrito? Sí Mire, qué lindo Julio ¿Y qué otro animal? ¿Qué es lo que está haciendo? Me voy a cancelar nomás Uy, trae Tiene su red Compra Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Déjame Déjame Yo le pongo la clave Yo le entiendo a un payasito Porque a la 8.22 Es difícil Es difícil ser payaso A la 8.20 Se le perdió ¿Qué se le quedó? El celular Se le perdió Hasta que el celular El celular Se le quedó el celular Se le quedó el celular Se le quedó el celular Ah, espérate, espérate Aló Sí Hola don Julio César Acá estamos con el amigo Lo quiero mucho Le mando mucho Saludos a todos Y acá al litoral A mi hermana Principalmente A mi familia Y a todos A mi hijo Ahora saquemos una foto Ahora Una foto Con tu teléfono Buena foto Listo Ahí está la foto Muy bueno ¿Te gustó el payasito? Y podríamos ir a conocer los animales Vamos a conocer los animales Vamos a conocer los animales Julio Vamos a conocer los animales Se entusiasmó Esto está ¿Me quiere acompañar? Tiene otro animal Porque siempre ha hecho el mismo perro De que lo conocemos Si tiene otro animal ¿Dónde están los animales? ¿Están muy lejos? Por favor la gente Sí Por favor la gente Que viene acá al litoral No voten perros Por favor La gente viene a ver a Daniel Y aparte Dejan perros votados Eso no se hace Hay muchos perritos acá Que los votan Y eso es malo Por favor Precúrense de sus animales Porque es bonito Cuidar a los animalitos Ya Oye Es importante lo que dice acá Julito Vela Porque ayer nos pasó mucho Que aquí la gente del camping Nos contaba que Acá a Foritas Dejan a veces los perritos abandonados Entonces ahí hay un tema también Para que Para que cuiden Oye Y tenemos una foto del dinosaurio ¿No Julito? Lo mandaron por Twitter Una foto del dinosaurio Veamos la magua ¿Cómo era antes? Con cabeza el dinosaurio Vamos a verlo Ahí está Oye Buen 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 dinosaurio Claro Es que lo que pasa Es que parece que Era muy grande la cabeza En relación al Era grande la cabeza Sí Al cuello Pues ¡Miren qué lindo! Lo mandó el tuitero Ruta Solidaria La Pintana Manda Le damos las gracias Por este acierto periodístico